¡Al medio, Llanzante acá! Tiene altos temitas, aparte está arreglado, cacho ¿Hace cuándo lo tenés? Hace una fecha, lo usé dos veces ¿Qué haces? ¡Hace un poquito! ¡Vamos! ¿Los hijos de los voy a entrar? ¡Suscríbete al canal! 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 Sardo Sardo Adiós acá en el medio Dylan Anca País nuestra sacada ¡Banca! ¡Banca! Vení, Anca Deja pasar ¡Abrí! 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 Sardo A Esa le dio las puesta ganas de trabajar acá, está con un baño ¿Qué? ¡No! Hacé tres turnos seguidos Igual estaría para que sea un trípode también No, pero que tenga unas patitas ahí Y que se haga trípode, que también tenga las dos funciones Porque en el entretiempo le pongo las patitas y se para Al trípode para que sea así, juntá las patas Sí, pero este es más liviano No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí en el Rivadavia Rock hay que ir a retirar las entradas No, 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 no ¿Qué es pasando en Azca o qué onda? No, 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 no El Rivadavia Rock ya suele venir a Rivadavia Sí ¿Pero acá? ¿Pero acá el Tampelito de Avadavia? ¿Pero acá el Tampelito de Avadavia? ¿Pero acá el lado contrario? Tipo el lado del teatro Sí, pero mucho más Ah, no, no Está bien Uh, seguro Pues le iba a comprar por Internet pero no sé si eso se va a retirar con un código o algo, pero prefiero ir yo ahí, igual no quiero... ¿Pero estás en la reina? ¿Sí? ¿Sí? Preguntá la frente o la reina. ¿Pero si no entiendes lo que voy a cerrar? Yo para ya tener la escorte. Total, ir voy a ir. ¿Estás con Bet? Seguramente. Sí, le dije y le recopó. Sí, después de si no le puedo decir a Flo y vamos a la mesa. ¿Sí? Y nosotros vamos a ir después del laburo. Nos encontraremos allá y entraremos. ¿Están temprano? ¿Eh? ¿Están temprano? ¿Y a qué hora? ¿Quién te crees que vamos a llegar, amigo? Mira, cambiales. Sí, pero antes hay... Hay happy hour. ¿Estás muy bien? ¿Qué decís? Vos ya veo que quedás en la miniatura, me estás... Coco una vez quedó en la miniatura. Migue, Migue lo había filmado y me hizo una cara graciosa y quedó en la miniatura del video. Por todos lados la cara de Migue. Sí. ¿Viste que vine y le volvieron la moto, amigo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es nuestra, es nuestra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos tranquilo! ¡Gordo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Uno por uno! ¡Vamos, vamos! ¡Milo! ¡Bien, ahí está! ¡Bien, aquí está! ¡Ahí la gana, peor! ¡El palo se viene! ¡No, no! ¡Acá lo arreglamos y marcamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajálo, bajálo! ¡Uno! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ahí la marca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, dos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Lleva, lleva! ¡Atrás! 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 ¡Bien, mal! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Cuándo les pone mañana? ¿No? ¿Este fin de mes? ¿Qué? ¿El fin de mes? ¿El último fin de mes? ¿El 23? No, el 26. No, el 26. El 29, me parece, digo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Hay unлично´s! ¡Ven! ¡cedame, mal! ¡Ven! ¡Solo! Es el suyo de la atorabuelo... ¿Que es el suyo de una atorabuelo? Este es el suyo de un chico de chico... ...no, hay todos... ¡¡Uy, tranquilo! ¡Hasta a Keima aquí! ¡Más abajo atrás! ¡No voy a la hijo! ¡¡Ay!!! ¡¡¡Ay!!!!! ...cobre con un otro... Oye, literal, un peor todo y un tomate. Boludo, una masa la venga, eh. No, pero... Dale, 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 dale. Una masa, una masa. Aba, atrás, jugá. Boludo, de la noche. No, 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 no. ¡Pero, pero! ¿Cómo? Eh, buen día. No, no, no. 20 cuadras. Llegamos el día. ¿Este río? Por eso, por eso. Y yo, eh, me hice amigo un loco, que tampoco conocía a nadie en el núcleo. ¿Y este? Sí, pero después los perdimos, porque no sabía qué mierda. No, está bien, porque yo no iba a ir a la casa de nadie, no sé. Entonces, ¿viste? 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 Es como igual. Vos jugánales conmigo. Adiós, saluros... Bueno, los compañeros de la salida van a dar un saludo de almacén y todo, y nos quedamos con un pernés, para que podamos La segunda, eh Nos fuimos al arroz Nos fuimos al arroz y nos fuimos al arroz y nos fuimos pidiendo bien que lo daban y... y en el arroz del arroz viene un loco con... ¿Chicos quieren? Asado, chori Yo estaba chupando me había metido el arroyo estaba chupando pernés y agarró una tira y agarró una tira y ven... Se iba a traer un árbol No, empecé a comer así Claro, obviamente vos convivabas El sol y todo Te recordabas, no, no es para mi Yo me metí porque tenía un pantalón y no tenía otro entonces... no tenía más allá Me fui al arroz y me mojé como las viejas ¿Viste? Que carajo No había... A remajar el pantalón que está acá y... Sí, hice eso, hice eso Y nada, me quedé ahí con 30 grados al lado se puso por ahí comiendo... y se hizo la tarde Me encontró una familia una amiga dos amigas y cerrar ¿Y nos quedamos todos juntos? No Sí, nos quedamos todos juntos No ¡Vamos todos los días! Todo el día abierto ¿y te pérenlo? ¿Tú preguntan? ¿Vos a ver certaines otras? Más hábitos ¿Vas, aquí también? ¿Qué traje? ¡Va, va! ¿Qué traje... ¿Tú? ¿Sabes? ¿No te voy a ver dónde? Se ve guay si se ve ya, boludo. Se está avanzado. Esto es primera, ¿no? Lo mató. Mira. ¡Ahí, ven, ven... ¡Vadme con mira! ¡Vadme con mira! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡Por viva, cada momento! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Tú por la cámara? 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 en la mierda de la noche escuchando la renga saca eso... nos mostraba los videos del recital pero en un momento empezó a mostrar las imágenes del recital ¿qué hace? hay un meme que dice ¿qué tal el recital de la renga? todo tan bueno sé sincero yo le voy a preguntar eso vamos chicos si llega a tocar uno de esos va a tocar pero estaba Willy Quiroga pero tiene que ver siempre terminan tocando hace dos mil años uuuh ese es el tema está barbado con algo malo no tengo boca ¿no tocó este vídeo el pibe? no tocó el Rito también lo tocó tocó el Rito van a seguir hablando de la renga o me dirigí del otro lado se cruzaba de cancha el pelotudo se metió en el parto de NASA pareció bostero amigo yo tan loco lo hicieron ¿qué hablas? no escucho nada me iba a ver esa lucha con el río te aseguro que querés ver eso? no, mejor no es un favor Vuelve blande amigo Vuelve blande amigo Vuelve blande amigo Si no se si hay que mirar Vuelve churrr ¿Lo esta buscando? ¿Lo esta buscando? Ah no ¡Vamos! Se la sacaba los pibes Se perdió ese jueguito Amigo dentro ¿Vás haciendo jugar? ¿Vas a hacer tus pizzas? Sí seguro un partido Una vez que terminemos la jornada Si cae el lunes es mi cumpleaños Ese día se jugó en Nación Iban cayendo, éste estaba acá Todos en filita empezaron a aparecer Me saludaban tipo hola Tenía que trabajar, amigo, sí. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Va para los dos equipos, yo que es un jugador más, que se la quita el otro y lo saco para afuera, ¿estamos de acuerdo? No me va a importar nada, le saco roja de una, no me hagan enojar, eh. Dale, va para los dos equipos, estoy con todo de escucharlos. Juego, acá no ven al picante, juegan al fútbol. ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Lucky bien apretado! ¡Corne! ¡Corne! ¿Estoy bien? Sí, sí, hasta tuve tiempo de ir a casa y todo Sí, pero yo te dije eso porque cuando yo fui, cuando volví a mi casa por General Paz estaba trabadísimo ¡Está explotado! ¡Está re explotado! ¡Vamos! ¡Rucky! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no vas adelante, no vas adelante. ¿Vos bien o estás? Voy acá. Si, yo iba a meter toda la tira del viernes, sábado y domingo. Ah, si, por buen control. Yo he encontrado. ¡Jubia! 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 Amigos, yo si tendré la oportunidad de que veo que el arquero me salió y yo voy mano a mano, se la repico sin pensarlo. Aunque me vaya a mandar la cagada de mi vida, la repico. ¿Por qué es la oportunidad? Sí, amigo, ¿sabés lo que es picar una ahí que te salga y... Mal, chon. Pero sí, fallás y... Yo nunca metí un gol así, tipo, picándolas. Metí como el arquero adelantado y yo le... Yo sí, amigo. Pero no, tipo, el hecho de hacerlo así, viste. Yo en una cancha de 8, creo que era. No, un poco más grande. Era un partido así. Era de 11 la cancha. Estábamos jugando una banda de pibes. Y me paré en el área. Te juro que miré el arco gigante e hice esto. Tipo, parado le hice... Tipo, pero con fuerza. La pelota andró en el ángulo, amigo. Reforzado el movimiento. Pero por eso, tipo, la... No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. No, amigo, esto es otro. No, amigo, no. Alto de sí, boludo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Moscas verdes tenían que haber tocado! ¡Mirá! 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 Sí, tocó al casanglado, tocó... En el baldío me encanta a mí ese tema. Es un tema... Cuando ahí se pone a lo último... Y... Sí, sí, y estábamos con... Lo vi con unos amigos yo, que lo encontré ahí. Una masa. Y mi amigo no conocía casi nada. El otro sí, el otro sí. Pero el que no conocía decía... Ojalá que toque en el baldío. Y yo esa se lo anticipaba con... Apenas tocó una cosita ya le dijo... Guau, guau, guau. Era un pegante. Sí. Hice una cosa y yo ya le dije... Escuchá, ¿eh? Escuchá. ¿Ves eso? ¿Ves? ¡Ves! 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 Ahí cuando fui yo, tocó Panic Show... Y la versión que hace de Panic Show es tremenda. ¿Panic Show lo tocó? Corte el chabón, agarra y... Y en la última parte viste que empieza... Bueno, la última parte del tema... Empieza a meter un solo de guitarra y de batería viste... Pero que explotaba todo. Y el viste de la última parte es cantar por él... Que canta así... Bueno, hizo una pausa... Tipo... Venía y hizo TUNF... Y en el micro hizo... ¡WOW! ¡SOLO! ¡WOW! Amigo... Y se re explotó la cancha por acá. La razón, balada... Tocó la razón... Tocó la razón... Tocó la razón... Alto temita... No, la alada no la tocó... ¿Pues están mirando, no? Tocó... El perco... Alto temita ese... ¿Qué? El perco... El perco... Con el perco... Pesado vestido... Pesado vestido... ¿Tocó? Alto temita... ¿Tocó? Es alto temita ese... Hay un caminado... Caminado... También... Yo lo tocó... ¿Sabías que los coros los últimos... Los hace Tete? ¿Ah sí? Sí... Es como el de... Ese es Tete, amigo. Después tocó el cañibalismo galáctico. Oh, qué buen tema es ese. Yo mira que toque empieza a tercer take, amigo. Oh, se rompe todo. Tum, 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 tum. Todo loco. Picocho. Qué ceracha. Está muy aplicada. Está de todo el lado, boludo. Dale, Gaspo, dale. Haz la vuelta, Gaspo, haz la vuelta. Alca sangrada, tío. Falta termita, a mí me encanta el freno. El viento, el viento, Vicky. Tum, 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 tum. Oye, tocó también cuando vendrán. Tocó Ciudad de Departida. Ese tiene que ir para adelante y todo. Los frágiles, nada. Eso es lo que pasa. Tocó Ciudad de Departida. Uy, manca, tira al niño. Uy, manca, tira al niño. ¡Vanta! 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 Acá estaba bueno porque tenía toda la tierra al lado y tenía una masa así. Basta. Quiero contarme. Me lastima, me quema. Y adentro te venían. Yo la remerita, si iba lo primero que me iba a comer iba a ser la remerita. La mierda es que lindo. Todas 1500, todas 1500. Yo iba tipo a todos y le decía 1000, 1000. No, no, no. Y bueno, voy con 1200. 1200 si algo. De 1. Y a la que compré una a mi novia la viste? No. Esa es una joya. Una musculosa, 1000 pesos. Vamos a la plata. Vamos, boludo. Vamos, boludo. Encima si es el único amigo de ese reflayero. Alto sonido. Ahí seguro va a tocar viva papo otra vez. Yo tengo la remera de la Renga 2007. Ahí en la plata. En el de Galvez. No, en el de Galvez y en la plata creo que tengo. A ninguno me lo regalaron. Me lo regaló un fanático de la Renga y me dice, toma con bobana está mejor. Las tengo guardadas de tanto uso. No, pero me la recé a mí. No, no la uso porque está gastada la tela ya. No, no la uso. No, no la uso. Marcos. ¡Bien! ¡Felito! ¡Vamos, viva! ¡Felito! ¡Felito! Fede siempre viene ¿No? Porque se llevó mi auto hace rato, o sea... Debería abrir. Esto no hace frío, boludo. Sí hace frío. ¡Feliz! 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 Igual un tipo de fuera de casa yo creo que le gana. No sé, igual ahora me puse en mi propia palabra. ¡Feliz! Mira, fuerte. ¡Acerquense! ¡Feliz! ¡Vati,ati! ¡Alto! 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 ¡A la derecha! ¡Ey no lo hizo, eso es! ¡Tri uso comazo y tos! ¡Ruqui! ¡Ey tú vale! ¡No! ¡No! ¡Ven arriba! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Arreglar! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Volvamos! 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 ¡Bien! ¡Volvamos! ¡Coño! ¡Feliz! ¡Arabe trae! Me gustó, pero no lo vuelvas a hacer. Igual como que me da un poco de paja ya tener el palo este. Corte. No le podes poner otro palo y hacer un trípode. Ah, para que no comprar un trípode. Estaria bueno manejar el zoom desde otro lado. Si o si lo todo va a correr. Vos queres todo, chabón. Y si, papá. Vos no queres nada. Que vas por nada. No me pongo, mamá. Vos no, mamá. Vos no, no, alabas. Vos no, alabas. Lo que vayas a la ojo. Sabés lo que no consigo es el libro de Chico amigo. Quiero un libro. Sí, le escribió un libro de poesías a la mamá. Estaciones de tinta negra ¿Murió? No ¿Vos a decir? Tampos, tu rapo, mirá, con una marca Con el palo ahí, Lucho ¡Dárate, dárate! ¡Colio! ¡Colio! ¡Vamos! ¡Men, duelo! ¡Pasa la pelota! ¡Pasa la pelota! ¿Pasa la pelota así? Sí, pues me hace descansar la espalda, amigo. Lo uso de apoye. ¿Ves? Y agarro acá. Lo único que te vas a hacer es muñequearme, ¿no? Claro. Y si vos me enseñaste. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá, niño! ¡Rápido, bien! ¡Chao, grande, chao! ¡Va! Afuera, lo dos. Afuera los dos, como lo dije en el primer tiempo. Afuera los dos. ¡Dale, ticho! ¡Va! ¡Vale, ticho! ¡Vale, ticho! ¡Va! ¡Pasa, prensa! ¡Cuidado! No hay ventaja de Fonfío. ¡Vamos! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Para dos antes! ¡Cerrado! ¡Para dos antes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos adentro! ¡Salud, le gustes! ¿Te rompí las pelotas Juan Rizzo? ¿Está bien, está bien? ¿Lo agarraste? ¡Lo agarraste! ¡Lo voy a buscar, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Dame el bolsillo al costado! ¡Vale! 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 ¡Vale!